En una foto, en una sesión de fotografías, ahí estuvimos presentes, donde promociona su disco Eclipse de Luna. Ella nos cuenta si ha recibido propuestas para desnudarse. Vamos a ver qué nos dice. Oh, ya sé quién dice, si no es un bella, sensual, inocente y salvaje, se mostró Malte Perroni en una sesión de fotos de una revista. Confesó que se siente sexy, pero no posaría con poca ropa. Me siento cómoda como mujer y creo que como mujer tenemos diferentes facetas y de acuerdo a las circunstancias vamos explorando cada una de ellas. ¿Y posar así un poquito destapada o te han llegado propuestas así? No muchas, la verdad es que no es muy... es que no creo que sea de estilo, simplemente creo que son momentos y no tengo muchas propuestas de ese tipo. A la cantante y actriz le gusta lucir las últimas tendencias, pero dice que ella ve la moda lo que te acomoda. Tienes que aprender a descubrir qué es lo que te hace bien a ti, a tu cuerpo, a tu tez, a tu cabello, a tus colores. Y yo creo que ya partiendo de eso pues tratar de sacar el mayor provecho. La ex RBD está más feliz que nunca con su sencillo Tú y Yo, de su primer disco como solista Eclipse de Luna y pronto hará una gira de promoción en Latinoamérica. Me voy a Chile, me voy a Argentina, voy a Costa Rica, voy a Puerto Rico nuevamente, a Brasil, así que bueno mucha promoción y pues trabajar mucho en Eclipse de Luna. Dice que parte de su éxito es seguir su sexto sentido. Esta sensibilidad y esta sensación de percibir de pronto cosas que no son tan tangibles pero que las puedes ver o las puedes entender, forma parte de todos y creo que es súper importante. Es un buen aliado en algunos momentos de la vida. Hoy y siempre, Marta Vigil. Pues ahí la tiene muy metida en la promoción de su disco, le deseamos toda la suerte del mundo y obviamente la vamos a extrañar en las telenovelas, pero hace bien. Y muy recatadita. Oiga, ya le tengo el nombre, es El Zapataño.